Conmocionó la opinión pública en la región y en el país, obviamente, el ataque a balazos al jefe de la Policía Federal, Delegación Santa Fe, que ocurrió días pasados. Con la particularidad que a medida que avanzan las investigaciones aparecen más dudas que certezas sobre lo ocurrido en aquella noche a la altura del kilómetro 253, en la mano que viene precisamente de Capital Federal hacia la ciudad de Rosario. Hay datos que siembran dudas para los investigadores. La pesquisa por la balacera muestra varias incongruencias. El comisario tiene dos heridas del lado derecho de su cuerpo cuando afirmó que lo atacaron desde la ventanilla del lado izquierdo. Más aún, dentro del automóvil se encontraron siete vainas servidas, la misma cantidad de impactos que tenía el automóvil, con la particularidad de que muchos de ellos tienen precisamente ese recorrido, es decir, desde adentro del auto hacia afuera. Hasta ahora, a pesar de los rastrillajes, no se encontraron vainas servidas en la ruta, ni tampoco el supuesto vehículo desde el cual lo habrían atacado. Sí, ayer, tras un exhaustivo rastrillaje de personal de gendarmería, algunos kilómetros antes de donde denunció el comisario se produjo el ataque, encontraron restos de hierba y vidrios que, obviamente, deben ser peritados para saber si tienen relación con la actitud que tomó el comisario junto con su acompañante en aquella noche de detenerse en la banquina para, precisamente, limpiar un mate. Ayer, el comisario Valdés recibió el alta médico en el sanatorio Mapasi, donde estuvo internado luego de recibir estas heridas de bala en la ingle derecha y en el brazo derecho, en lo que calificó como un ataque de un grupo de al menos tres personas encapuchadas que se desplazaban en una camioneta 4x4.